...acompaña a la vida de un de los cuchillos, y a un arte impresiona con su belleza y singularidad. La banda comenzó solo en un medio de percusión, lo que permitió sentar las bases de lo que es hoy, y de hecho, manejar el primero, el de aunque estos aportes. Fue en 2013 cuando descubrió un paso más, con la incorporación de siete cornejas y más adelante, las trompetas y el trombón, lo tanto de más empaque a la banda. Actualmente, la banda está formada con casi una vincena de mil. Y estas fundamentales de la banda son Roberto Vascon y Rubén Darío Valentín, que cada año ya le da nuevas piezas al repertorio. En esta ocasión, la banda va a interpretar las marchas María Piedra Cruz, Quilfen de los Dolores y Siete Cuchillos, una marcha compuesta por Álvaro Parzuela y que estén prácticamente en este encuentro de bandas. Muchas gracias. 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 Gracias.